Desde mensajes ocultos hasta elementos extraños, no hay mejor escenario para este tipo de sorpresas que los videojuegos. Por ser mundos virtuales, por ser más envolventes que un film, muchos juegos han dado de qué hablar por contener mensajes o escenas ocultas, y algunas son verdaderamente raras, oscuras o escalofriantes. Algunos de los sustos más terribles que hemos sufrido, de hecho, ha sido con el mando de una consola entre las manos. Pero peor aún que el miedo, son esas historias oscuras, macabras, terribles que nos dejan con la cabeza ennegrecida y nos persiguen durante mucho tiempo, engendrando en nuestra memoria recuerdos duraderos de aquella vez, cuando un terrorífico argumento devoró un poco de nuestra inocencia. Todos y cada uno de los títulos que verás aquí, ha causado insomnio no a miles, sino a cientos de miles de personas. Algunas te parecerán indigestas, otras pesadillescas, y unas cuantas quizá no las olvides nunca. Aquí ahora pues, conocerás las más perturbadoras. Uff, creo que debería dejar de ver tantos videos del DrossRotsang. Hola amigos, ojalá que le estén pasando muy bien, especialmente en un día tan tenebroso como hoy. Luego del anuncio del Tekken 8 en su modo historia, en donde se le agregó el final malo, muy parecido al Injustice 2, en donde también se le agregó el final malo, en su modo historia. Debido que en este especial de Halloween, para ver cuál es el final más perturbador de este remake. Y sí, ya lo hice lo mismo que mi análisis y crítica al remake de Sven Kitschaos, pero la próxima va a ver si en el especial de Navidad va a ver análisis y crítica, o especialmente a la saga Justice, luego que no hice homenajes a los actores de doblajes que doblaron en el juego, porque estuve ocupada por los deberes y los estudios. El día de hoy, como en este especial de 31 de Octubre, que es Halloween, les traigo un video diferente, y la verdad no, no es un video resubido del Dross, pero es un tanto más perturbador de lo habitual. Debido que el video del 2022 le fue muy bien al pasar del tiempo, pero también se corregirán algunos errores, como poner el final malo de Peck en 8, y será mejor que no se adelanten del video, para evitar los spoilers al segundo, y al primer puesto. En la mayoría de los juegos de peleas, al terminar el juego se obtiene un final, según varía de nuestro personaje. Dichos finales nos muestran qué ha pasado, o qué hizo dicho personaje luego de los eventos del juego. Muchas veces estos suelen ser bastante sencillos, simplemente mostrando parte de la historia, pero hay algunos que suelen ser bastante aterradores, e incluso te quedarás despierto si lo ves en la noche. Otros suelen ser bastante tristes, incluso te va a romperte el corazón, o incluso te va a hacerte llorar, por el final más triste de la historia. Y en este video, pasaremos a ver a los que yo considero los más perturbadores. Muy bien, sin más que decir, es hora de apagar la luz, y comienza el top. Número 7 En la saga Street Fighter Alpha, Charlie, tiene la mala suerte en morir en todas de sus apariciones. Pero la de Street Fighter Alpha 2 es la más terrible. Vemos que Charlie logra derrotar a Master Bison, y se pone a interrogarlo. Justo cuando se lo espera, aparece un helicóptero de Shadalu, y empieza a dispararle a Charlie por la espalda, tras los disparos, las gotas de sangre, y el collar que le dio Gile, luego cae en las cascadas de Venezuela. Los soldados que lo asesinaron, les preguntan a Master Bison si quieren confirmar su muerte, pero responde que nadie podrá sobrevivir a la caída, y si realmente sobrevivió, sabrían lo que conviene y no regresaría jamás. También los eventos de este final vuelven a aparecer en Street Fighter V, pero hay dos tipos diferentes. La primera es un poco más cruel, en este juego, los soldados que lo asesinaron eran sus propios compañeros, quienes son sobornados por Master Bison, y decidieron dejar a Charlie y dejarlo morir. Y por último la segunda, luego que Colleen le salvara la vida a Charlie en el modo historia de la caída de Shadalu, Charlie recuerda con todo lo sucedido de los acontecimientos de Street Fighter Alpha 2 tras cuando sobrevive de la muerte, y que lastimosamente Charlie tuvo que sacrificarse para derrotar a Master Bison, pero lastimosamente Charlie muere en la lucha contra Bison. Eso si es un verdadero hombre. Número 7 Número 6 En este final, podemos ver una ilusión de Kanakura Haito tras haber derrotado a Pukitoma, él recuerda desde su niñez que le gusta el color rojo. Pero su madre le dice, Hijo, escógete de otro color. Pero el niño insistía sobre el color rojo, y la madre repite otra vez, Escógete de otro color, mejor un color oscuro. El niño se fue de rabia detestando los colores oscuros, solo por imponerle de otro color, y el niño dice, Los colores oscuros, me dan asco. Después de que Haito se fue por el otro lado, una multitud de efectos, se reían de él, además se burlaban, lo consideran un, loco, fenómeno, o incluso, el niño se volvió loco, adicto al color rojo, les decían, ¿Dónde está tu padre? Tu sangre es color verde. Pero el niño dice, Mi sangre, Mi sangre es roja. Esos efectos secundarios de las drogas, los monstruos y criaturas, son ilusiones de las drogas que tomó Haito. Sabiendo que las drogas son uno de los químicos más peligrosos, porque después de las drogas que tomó Haito, se está volviendo loco, y parece que quería cortarse la piel para ver si su sangre es roja. En ese entonces, Haito tiene una cinta roja, y repite lo mismo desde su niñez. Mi sangre, Mi sangre es roja. Luego en ese entonces, Haito empieza a toser y bota un líquido negro de su boca, es porque se tomó mucha droga, y parece que se salió fuera de control, en donde dice que es un mundo libre, sin nada, y que al suelo, un hombre viejo que le decía, hijo, que sería su padre, es un extranjero, y también su madre es una japonesa, puede ser que sea hijo adoptado. Cuando Haito empieza a decir una tierra libre, y se ría cuando terminó con todos los samuráis. También podría decir, que Kanakura Haito, parece haber muerto por los efectos secundarios de las drogas. Eso es una persona loca adicto a la droga, o incluso, puede arruinarse su vida y terminar en el suicidio. Número 6 Número 5 En este final, vemos que Master Bison logra derrotar a Ryu, y logra secuestrarlo para llevar a los laboratorios de Shadalu, con la intención de lavarle el cerebro, y convertirle en un poderoso soldado a sus órdenes. Su científico lo somete a unos terribles experimentos, casi acabando con su cordura, luego en ese entonces, Ryu logra resistirse, y está recuperando la conciencia. El final termina con una pregunta. Ryu podrá sobrevivir. Algo lo que llama la atención, es cuando Master Bison le dice a Ryu. Le dice que él va a ser en realidad su sueño de ser el más fuerte del mundo, y que juntos serán invencibles. Esto puede interpretar como que Master Bison, está usando la principal motivación de Ryu para cumplir sus propios objetivos, en otras palabras, no solo está dañando a Ryu físicamente, sino también, psicológicamente. Una curiosidad. En el final de Master Bison de Street Fighter Alpha 2, también lo hicieron con Ken Masters, en la película de Nune de Street Fighter 2, y lo convierten en Violent Ken. Eso sí es muy malvado. Número 5 Número 4 En el cuarto puesto, se gana el final de Jega Dome en Darkstalkers 3. En el escenario que nos enfrentamos ante este jefe final, podemos ver el feto gigante de forma en el fondo, esa cosa se llama el feto de Dios. Después de haber derrotado a Dmitri, Jega quiere despertarlo, ya que ese feto hará la desaparición de los humanos, y si los humanos, las criaturas de las tinieblas serán de vivir en la tierra, y eso le permitirá crear un nuevo mundo, en donde él será el gobernante del inframundo. En su final, no solo podemos ver que el mundo humano se ha destruido, y Jega empieza a despertar el feto de Dios. Además de eso, también podemos ver al feto, abriendo los ojos. No solo es eso, es en donde Jega empieza el apocalipsis del mundo humano, causando la muerte de muchos inocentes, y hacer despertar al feto de Dios, que tiene la mirada más terrorífica de todo Cacom. Simplemente aterrador. Número 4 Número 3 Hablando sobre antagonistas con finales trágicos, tenemos a Kuro Kirishima en Project Justice. En su final, podemos ver a Kuro en su oficina, tras haber cumplido su objetivo, en donde terminó con Gyo y Maguano, acompañado con su hermana Yurika Kirishima, Momo, y Wildraiko, acabando con todos los estudiantes de las escuelas, incluso les lavaron el cerebro, y su misión ha sido de terminar con toda la familia y Maguano, con Raizu y Gyo, en su modo historia. Después de haber cumplido su objetivo, él controla la escuela, reuniendo 144 estudiantes, en el fondo, a todos los personajes les lavaron el cerebro, y en sus ojos, se quedaron sin pupilas, eso quiere decir que Kuro Kirishima cumple su objetivo, y son manipulados por su flauta, y a su hermana Yurika le dio la orden de obedecer lo que él dice. Me pregunto, ¿alguien podrá detener a ese malvado estudiante? Algo que llama la atención, es que en el fondo, reunió a todos los estudiantes de las escuelas secundarias, en donde él va a ser el gobernante de la escuela, y todos se convirtieron en sus marionetas. No solo es eso, también apuñalo a Raizu Maguano por la espalda, dejándolo en el suelo herido, también se hizo pasar de otra personalidad, con Batsu y Chimonji, con otra personalidad diferente, en donde Kuro quiere pasarse de Batsu, para ensuciar su nombre, y tener la desconfianza de sus amigos, y esos eventos de los que hable, eso viene de su modo historia. Eso sí es muy malvado. Número 3 Número 2 Volviendo a hablar de antagonistas con finales trágicos, tenemos a Kazuyamishima en Tekken 8, en su modo historia. Luego de dejar derrotar a Jin Kazama, vemos que ambos se van a golpear en la cara entre ellos mismos, para ver quién salió vencedor. Pero Jin Kazama cae al suelo, en donde Kazuyamishima salió vencedor. Vemos que Kazuyamishima le agarra a Jin, lo mismo que lo hizo con Heihach en Tekken 1, pero a diferencia de eso, Kazuyamishima arroja a Jin en un barranco. Jin cae en unas rocas picudas, en donde Kazuyamishima mata a Jin Kazama, y sonríe cuando Jin muere clavado sobre las rocas picudas, muy parecido a la muerte de Sadankusei en la película de South Park. En ese entonces, vemos a Kazuyamishima en su oficina, en donde dice, sin su forma diabólica, va a luchar hasta el final, en este mundo, el poder lo controla todo. Y vemos que sonríe Kazuyamishima cuando mata a Jin Kazama. Luego en los créditos, vemos que la guerra ha terminado, en donde la Corporación G, gana la guerra, y vemos a los soldados, y Brian Fury, aterrorizando la ciudad, en donde están totalmente armados, con sus metralletas. También vemos que los IACs también aterrorizan la ciudad, con su ejército de IAC 7, vemos a Fenway, en donde derrotó a Leroy Smith, y también atacó a algunos miembros de la Mishima Saibatsu, también podemos ver a Susana ofreciendo café a los soldados de la Corporación G, y también le dan a Sergei Dragonmuth, en donde ya se apoderan de todo, y por último, también podemos ver a Nina Williams, que ya cumplió su propio objetivo, en donde la Corporación G gana la guerra, y el Mishima Saibatsu pierda la guerra. Pero al final, el final malo de Kazuya, no es canon. La verdad, me pregunto si Katsuhiro Harada creó este final tan perturbador, en donde Kazuya mata a Jin Kazama a sangre fría, tirándolo en el barranco, luego que la Corporación G ganara la guerra, y Kazuya esté aterrorizando a la ciudad, más con sus miembros. Eso sí es un régimen tan peligroso. Número 2 Número 1 En el primer puesto, y el que considero el final más perturbador y trágico, es el final malo de Superman en Injustice 2. Tras cuando Superman derrota a Green Lantern, Flash, Super Heerl, y a Batman, él no va a dejar que Briniac viva, y también ponerlos en peligro, debido a que Superman está furioso con Briniac. Cuando Superman le agarra en el cuello a Batman, él cree que lo iba a matarlo, y va a ser muy fácil matarlo a sangre fría, como lo hizo con el Guasón, Lex Luthor y Shazam, en ese entonces es donde dice Bruce, adelante Clark, hazlo, muéstrame cómo se ve un villano. Luego en ese entonces Superman, le da por la cabeza, y Batman está inconsciente, porque Superman volverá a ser el dictador del régimen, como fue en la primera entrega, en donde se enlace la nave de Briniac, el color de su armadura viene de la tecnología de Briniac. No solo es eso, sino también, Superman mató a Briniac a sangre fría, pero encarcelan a Supergirl en la prisión del Sol Rojo, en donde todos los mundos fueron restaurados, y él va a tener un nuevo ejercito para proteger la tierra de la colección de Briniac, y su legión va a estar a la altura de los Lantern Corps, y le dice que la líder es conmigo. Supergirl dice que no le va a liderar con él, pero en ese entonces es en donde Superman dice lo siguiente. ¿O tomas la decisión correcta, o la tomaré por ti? ¿Cuál será tu respuesta? Superman no mató a Batman, sino lo hicieron enlazar en la nave de Briniac, usando el mismo símbolo, y la misma tecnología que lleva Superman. Lo que nos perturbó este final, es en donde Superman no superó con la detonación de Metropolis, y lo hicieron drogar para matar a su esposa Lois Lane, y él sea el gobernante del régimen de Superman. No solo es eso, es en donde Superman vuelve a reunir con el régimen, ya sea héroes y villanos, se unen con el régimen de Superman. Eso sí es muy inquietante este final, y también el más perturbador de todos los juegos de peleas. Número 1 Muy bien, esos son los finales más inquietantes que he encontrado. Espero que este video los haya perturbado. Si tienen un final más trágico en los juegos de peleas que hayan encontrado, pueden dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, debido que es segundo remake de este top, sé que en el futuro llegaremos a los 4.000 suscriptores, estoy más que feliz por este gran agradecimiento, y más con el canal secundario, que va a llegar a los 1.000 suscriptores, estoy más que seguro que llegaremos a esta cantidad, para que los dos canales vayan creciendo. Como dije en el video anterior, sé que hice este remake, por el final malo del Tekken 8, más cuando vieron en las fotografías en donde la corporación que gana la guerra, y ahora espero que lo disfruten mucho. Y con esto concluye este especial de Halloween de este año. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el momento. ¿Cómo les pareció segundo remake de este videazo? ¿Cómo les pareció el final malo del Tekken 8 del modo historia, cuando mató a Jin Kazama? ¿Cómo les pareció el final malo de Superman en Injustice 2, cuando mató a Brineaka Sangre Fría? ¿Cuál es el final más perturbador de los dos puestos? ¿Superman o Kazuya? Pueden dejar en la caja de comentarios, para ver cuál es el final más perturbador de los dos puestos. Muy bien amigos, eso ha sido todo por el momento, espero que les entretenga con sano y entretenimiento. También les recuerdo que pueden ver en el blog, pero va a estar en desarrollo, y más que apoyen a mi canal de respaldo, para que los dos canales, vayan creciendo. Muchas gracias por ver el remake del top 7 de los finales más perturbadores de los juegos de peleas. Les he saludado Maishirani, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Adiós.